hola aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno hoy estamos en brablestars y bueno acabamos de conseguir el nuevo rango bueno nuevo rango bueno si rango acabo de conseguir a 8000 copas y bueno voy a llamar a declarar más que ya sacamos y qué bonito a ese vídeo va a ser el más corto de todos va a ser hiper mega corto, 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 me faltan dos mil trofeos para conseguir esto. A los tres, ¡pum! ¡Pum! Bueno, aquí tengo años, me voy a cambiar y bueno, hasta aquí me voy a ir cerca, así un, muy corto, así un minuto. Hasta aquí me voy a ir si os ha gustado, dale like, suscríbete y ¡Adiós!